El segundo gran objetivo de la línea de investigación, que corresponde a pedagogía y didáctica del derecho, como resultado de las sesiones de trabajo que tuvimos los integrantes de la línea de investigación y también la colaboración de algunos investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pudimos generar una serie de investigaciones, de artículos que integran un libro colectivo que dentro de poco estará por aparecer. Sin embargo, no conformes con la experiencia nacional, buscamos identificar qué es lo que pasaba a nivel internacional. En el primer congreso internacional de pedagogía universitaria y didáctica del derecho, al que amablemente me invitaron en Chile a dar la plática magistral, me percaté de un fenómeno que desconocía y es que en otras partes de la región latinoamericana ya hay muchas investigaciones en marcha acerca de este fenómeno, mientras que nosotros prácticamente, fuera de la línea de investigación que estamos haciendo, no se hace investigación al respecto. Convocamos entonces el año pasado al segundo congreso internacional de pedagogía universitaria y didáctica del derecho, con un resultado muy alentador. Tuvimos 100 participantes, de ellos tuvimos 80 ponentes, 40 de ellos provenientes de 10 países diferentes. El resultado de estas investigaciones aparecerá publicado también como parte de una obra colectiva. En este evento, también hay que resaltarlo, contamos de manera muy importante con el apoyo de la coordinación de posgrados en derecho de nuestra universidad. Para este año, tenemos proyectado un segundo congreso internacional en nuestro país con una pequeña modificación de gran relevancia. Estamos convocando a un primer congreso internacional de investigación en pedagogía jurídica y didáctica del derecho. Y hasta este momento, tenemos 250 inscritos y tenemos también más de 10 países representándose en este evento, al cual, además de nuestro instituto y de la coordinación de posgrados en derecho, contamos con la invaluable participación del Instituto de la Judicatura Federal, quien también está contribuyendo en este importante evento. ¿Qué es lo que nos queda como retos más adelante? Bueno, primero yo creo que hay que modificar ya el rubro de la línea de investigación, empezar a dar los pasos firmes para poder generar un diplomado sobre metodología de la investigación y docencia jurídica, cuya primera investigación muy probablemente pudiera ser, aprovechando la red que queremos constituir en este próximo mes de noviembre, una investigación sobre la elaboración de libros tipo, libros de texto tipo, en materia de derecho para toda la región latinoamericana. Esto es todo y muchas gracias.